¡Suscríbete al canal! Descanso mi alma, Él es Consolador Roca eterna, luz en tinieblas, Él es mi Salvador Solo en Dios se encuentra, descanso mi alma, Él es Consolador Roca eterna, luz en tinieblas, Él es mi Salvador Emanuel, Dios conmigo estás Eres fiel, fiel hasta el final Jesús Gran fortaleza, paz en la guerra, Él es mi guardador Camino de vida, verdad que me guía, Él es mi Redentor Emanuel, Dios conmigo estás Eres fiel, fiel hasta el final Emanuel, Dios conmigo estás Eres fiel, fiel hasta el final Jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Emanuel, fiel hasta el final Firme a esperanza, herencia, por gracia, Él es mi galardón Gran confidente, novio que vuelve, eres mi amado Dios Emanuel, Dios conmigo estás Eres fiel, fiel hasta el final Oh, 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 oh